Y Laberinto Siniestro ya está abierto aquí en el Malecón 2000. Aquí encontrarás 12 estaciones escalofriantes. Podrás encontrar zona radiactiva, la llorona, efectos especiales, además unos personajes que no te dejarán dormir. El Laberinto Siniestro está ubicado en el Malecón 2000 al lado del Mercado del Río y está abierto de miércoles a domingos. Los horarios los pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba malecón 2000. Miércoles y jueves el Laberinto cuesta 3 dólares y los fines de semana y feriados cuestan 4 dólares. ¿Te atreves a venir con tus amigos a vivir esta experiencia escalofriante?